El mercado peruano es un mercado que viene creciendo en estos últimos cuatro años de una manera sorprendente, crecimientos que van por encima del 100%, básicamente impulsado por consolas de última generación, vale decir Playstation 3 en estos últimos años y este año Playstation Vita ha dado bastante fuerza en el mercado. Mira, ha crecido muchísimo y aquí te das cuenta, ¿no? Venir a la expo y ver nuestro stand que es el más grande, ha crecido bastante y por ahí recibimos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter, Facebook, como en el blog, mucha gente de Perú. El crecimiento ha sido muy, muy considerable, tanto en ventas, la verdad es que la gente aquí de Playstation 4 ha hecho un trabajo excelente al llevar la marca a todos ustedes, tú lo ves, ¿no? Ya tenemos lanzamientos en Latinoamérica, en toda Latinoamérica al mismo tiempo. No es como tú me platicabas antes, que los juegos llegaban un mes o dos meses después. No, aquí el mismo día ya los tienen a la venta y este tipo de esfuerzo, ¿no? Que estamos haciendo en toda la región se ve reflejado aquí en Perú. La buena noticia es que hace como un mes más o menos ha entrado un distribuidor oficial. Vamos a empezar a ver precios significativamente más baratos en la variedad de videojuegos de todas las plataformas en el mercado peruano. Estamos sincerando los precios. Si bien es cierto, Sony tenía los precios reales, pero los representantes de otras compañías, de otros fabricantes, no estaban presentes en el Perú, dando oportunidad de repente a que importadores paralelos trajeran este producto. Cuando el ciclo de videojuegos de repente tenía una baja, el importador paralelo no realizaba la baja. Al estar presentes los distribuidores oficiales en el Perú, si hay una baja en Estados Unidos, automáticamente baja acá. Entonces lo que vamos a ver es una sinceración de precios más que una reducción de precios. Lo bueno es que en PlayStation 3 no tenemos piratería, solamente tenemos un mercado informal. No hay videojuegos piratas para la consola PlayStation 3. En lo que se refiere para consolas, de repente PlayStation 2 y PSP, las acciones que se han tomado han sido precios muy agresivos. Tú encuentras la mayoría o en todos los títulos de PlayStation 2, entre 29 y quizás uno por ahí que otro a 39 soles. De la misma manera con PSP, todos los títulos están a 29 soles. Es una manera de hacer frente a la piratería con juegos realmente al alcance de todos. Tenemos dos juegos que todavía no salen a la venta a nivel mundial. Uno de ellos es el Sport Champion 2, que está programado su venta para el mes de noviembre. Y el Ita Beat Planet, que sale a la venta a nivel mundial el 28 de septiembre. Esto lo estamos encontrando en exhibición aquí en el Máscadermia 3 Festival. Es una forma de premiar al público peruano por la apuesta que está haciendo al mercado formal. Tenemos ya el lanzamiento de Ita Beat Planet Vita hasta un par de semanas. Aquí lo pueden probar en la expo. También tendremos en octubre, en noviembre, tenemos el lanzamiento de God of War Mega Collection, que también la tenemos aquí, que es la colección definitiva para todos los fans de God of War. Y tenemos el lanzamiento de PlayStation Osas Battle Royale para PlayStation 3 y PlayStation Vita, que es un juego muy importante para nosotros porque celebra más de 15 años de la historia de nuestra marca. Y tenemos personajes, híjole, grandes como Parappa, como Kratos, como Nathan Drake y algunos invitados de otras compañías ahí que han hecho juegos para nosotros como, no sé, está Dante, Devil May Cry, por ejemplo, que es una serie que creció en PlayStation. Está Raiden de Metal Gear, que como sabes también es una serie que creció mucho en PlayStation. Y es una celebración, no más que un juego de todos estos años de historia. ¡Gracias!